Partida Ranked 2 vs 2 y vamos a intentar hacer lo que la última vez vamos a llegar lejos, vamos a intentar a ver si podemos llegar lejos y vamos a hacernos pues por mi parte salteadores y rumbo a Texas o a mayas dependiendo de como lo veamos sobre la marcha y aquí mi compañero Iván se va a ir con chinacos principalmente. Viva México. La primera vez lo que pasa es que lo utilicé muy a lo loco, fui solo contra 4, lo utilicé bueno no para ganar, no para ajustar tanto la partida o defenderme sino lo utilicé para ganar tiempo y de paso utilizar chipotle sacarme un poco de alimento. Es verdad que el chipotle es una carta que todavía la ven un poco... No pues depende, si tienes mucha fuerza de asedio y le pillas al enemigo ahí en calzoncillos y tal, está guay. En equipo sobre todo que a lo mejor te puedes meter por algún lado siendo tú el jugador de asedio. El problema es que, bueno, pues tú vengas por ejemplo con guerrilleros ahí no te renta, pero por ejemplo también para jugar con cañones está muy bien. Se ha hecho chipotle junto con artillería de California sacando un 50% más de cañones, cuidado. A ver, chipotle luego lo que tiene chipotle es que es como la carta para utilizar junto con los insurgentes por completo. Y estos tíos no son los de ayer. Dodo, Walter... Pues ahora mismo no me suena el prefijo Dodo, si te digo la verdad. No sabría decirte. Pero mira, un carnero. Esto me lo llevo. Sí, en este momento hay carneros. No es la repolla, pero bueno. Es. Aquí ya salgo. Vamos a ver, por favor, animales. Sean ustedes gerdeados. Correcto. Mira, otro carnero. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Y subimos con Tlaxcala, que tiene apoyo de jesuitas. Para un 10% más de daño. Y tiene el bumcillo. Aunque en verdad, tío, lo de... Michoacán, tío, me está gustando mucho. O sea, lo he utilizado una vez y me ha dado la puta partida, básicamente. Lo utilicé, pues eso, para espiar, que es para lo que está. Joder, qué guapo. Yo lo de las haciendas fortificadas, tío, me parece lo mejor. Te defiendes y metes, si tienes las 7 haciendas fortificadas, 700 de daño. Ya, el problema es que eso está muy bien si se te cualan con caballería. Pero si se te cualan con infantería o con cañones, las haciendas son tan puto grandes que no puedes sacarle rentabilidad porque no llegan a disparar, ¿sabes? O sea, disparan a lo mejor una o dos filas. O sea, de las 7 haciendas que tienes, a lo mejor disparan 3 o 4. En el mejor de los casos. Ese es el problema que tiene. Pero bueno, el concepto sobre el papel está guapo. Sí. Sobre todo también para... Porque al final también creo que les da más defensa a las haciendas y no sé qué. O sea, que al final tiene su... Su puntillo. Así que su puntillo, ¿eh? Su puntillo. ¿Te gusta que tenga puntillo? Por supuesto. Vale, esto por aquí. Para sacar soldadillos. Voy a estar cazando en esta zona. Vale. O sea, yo confío en... Yo confío en ti, yo confío. En los salteadores. No, pues yo confío en los salteadores. O sea, no confío en mí, confío en ellos. Y estos tíos, pues... Venta aquí, que hay un tesoro de los buenos. Creo que no tenían como... Tanto alcance como otros guerrilleros. Que luego se pueden pillar un poco más. Pero para Hit and Run ahí en early game... Yo creo que me da un poco igual, ¿eh? O sea, porque nos podemos encontrar a lo mejor Ballester. Ballesteros, cosas así. Y aunque sea, bueno, pues con tu aguante de 30% en las unidades de salteadores... Todavía poder resistir a guerrilleros enemigos. Me tiene que dar, la verdad, un poco igual. Vale, voy a recoger esto. Le pego un tiro. Vale, cargate al otro, cargate al otro, cargate al otro. Cuidado, cuidado, cuidado. Es que... Vale. ¿Qué es esto? ¿Qué era esto? 290 dólares. Bueno. No me viene mal, la verdad. Para sacarme más de estos. La verdad es que ya tiene Usares, tío. Usares. Son Ulanos, tío. Eso. Bueno, Ulanos, tío. Son los Usares alemanes. No, pero es que el Ulano tiene más protecciones de proyectil y menos puntos de golpe. Tú eso con los chinacos te lo comes, tío. Pero sácalos. Hasta que llegue a los chinacos, queda. La verdad es que no tengo mucha comida. Voy a intentar sacarme insurgentes, porque no se diga. Ya digo para defenderme. Es que pueden raidear con esta mierda. Porque si me pilla contra salteadores con Ulanos, me hace un hijo. Pero vamos bien. Voy a por abrigo, por si acaso. ¿Qué pasa? ¿Tienes frío? Sí, tengo frío con esa espada que veo de Ulano. Cuidado con el Ulano. Joder, menos mal que tengo... Estoy sacando ya todo esto. Ya te lo dije. Sí, sí. A perder al Leanos. Pues nos pierdas, campeón. Sí, bueno, claro. Y los retiro... Les digo que vayan más rápido que la propia caballería cuando la he visto, ¿no? Puto genio. Ya está, ya está. Ha perdido mucho jinete. Ya está. Se va a tomar por culo, venga. Siguiente. A recoger monedos. Vale. Pues ahí está. De momento, este pavo... Vamos a decir, medianamente neutralizado. No quiero muchos más insurgentes. Solo quiero un poco de defensa contra caballería. Lo mejor que tienen los insurgentes es, de hecho, eso. La capacidad que tienen para... Para reventar caballería. Pero la primera. O sea, esos primeros tres, cinco, usa el estalto. Te sacas cinco insurgentes y ya está ahí. Por poquito precio, ya te has defendido, ¿sabes? Sí. Eso está majo. Venga, gerdead, mamones. Lo bueno es que me ha sacado un centro comercial. Un centro comercial. Eso estaría guapo, en verdad, ¿eh? Que genere monedas por segundo. Que genere monedas. Yo me saco mi fuego de Santa María. Y voy a ver si les puedo petar en el centro. Yo es que me he cansado de esa puta carta, te lo juro. A ver, el de los ulanos... Tampoco tiene... Va más full eco. No, los dos van con barajas muy estándares, ¿no? De ruse ni nada raro. Yo, por si acaso, te digo. Tú sube, yo maseo. Todavía más. Espero luego tus chinacos, como al final esta masa la voy a convertir en... En algo más tocho. Se van a convertir en soldados. Y encima luego ya los mejoraré por 200 de madera y 200 de oro. Tendré un ejército espectacular igual. Esa strat yo creo que me la voy a llevar a uno versus uno. Fíjate lo que te digo. Aquí cuatro insurgentes de mierda para matar los ulanos. Y no hay fallo. Y ya cuando tenga mucho, mucho, mucho trabajando, pues entonces pasamos a tercera. O a revolución. Qué bueno, yo te digo. Los salteadores me mejoran también con los mayas, ¿eh? O sea, que al final... Vamos a ver. Movimientos independentistas. Podemos ir viendo esto. Luego encima, como a los alemanes les encanta ir con carretas, pues si saca carreta, le fundo. Venga, animales, por favor, un poquito más para atrás. Deja de joder. Vale, a por más madera ahora. A por más monedas. ¿Qué tal vamos? Genial. Pasando a cuarto. A por más madera. A por más monedas. Y a por más salteadores. 28 de momento. Pues nada, otra estrategia más. En lugar de... Full Centroamérica. O Baja California. O Cuarta Edad. Pues más en segunda. Y luego conversión de... Salteadores en soldados mexicanos. Mira, vengan para abajo. Bueno, pues... Tienes para defenderte de sobra con eso. Este no se puede escapar. Ya ha venido a morir. No va a escapar porque ha venido a morir, hijo de puta. ¿De qué vas, desgracia? Ahí persiguiéndole con el puto rastrillo. Te voy a pegar ahí un cuchillazo. Venga, por aquí. Yo estoy a sacar madera a tope. Sobre todo para sacar en los centros urbanos todo lo rápido que pueda. Para tener tres. Porque piensa que con tres, aparte de defender mucho, tienes tres de milicias. Hola, pues nada. Treinta y siete, tíos. Hola, amigo. ¿Qué tal? Vale, ya saben que tengo todos estos gilipollas. Así que, cuidado. Voy a intentar pasar ahora por Centroamérica, ¿vale? Ok. O sea, que no te extrañas si sacan más caballería o cañones a continuación. Pero un alemán y un holandés no pueden sacar rápidamente cañones porque no tienen envíos de cañones ninguno de los dos. Puede que se saquen cañones e incluso más, pero dentro de un rato. Yo si fuera tú, sacaría alguna culebrina por si acaso. Y mira, mira, mira. Por arriba, por arriba. ¿Necesitas ayuda? ¿O vas ahora? No, no, no. Esto me lo mato con los insurgentes. Eso va a intentar ralentizarme. Va a intentar ir a por ti ahora. Lo va a pillar. A ver si esa caballería se le muere. De poco en poco se va quedando sin opciones. Bueno, ahí lo tienes. Voy a intentar correr a por este imbécil. Ahí está. Nada, te he pillado. Te he pillado. Ha tenido que vender otros dos uranos más. Nada, voy a por otra catedral. Y vuelvo en nada a México. Por aquí insurgentes. Bueno, de momento no sé si sacarme más. Voy a que me saque un pequeño taco más. El salteador, eso sí. Barato no es. Yo sacando me pala. Voy a meterme la catedral esta aquí. De paso que tanqueé un poco. Y es que si es posible. Voy a meterme... Modo y oculto. Que esta es otra, ¿no? Los salteadores se pueden meter en modo oculto y están genial. Si meto cinco salteadores detrás parecerán todavía más vulnerables. A ver si cunde el cebo. Pueden caer, ¿eh? Pueden caer. Venga. Ya está. A cuarta que me voy. Y ahora voy a seguir maseando de estos hijos de puta. Creo que me voy a comer las cabras directamente. Y voy a por... A ver, madera. Alguna casa más. Si me dan con los envíos, creo que convierto a soldados y voy directamente con armas restauradas. Venga, venga, más madera atrás. Vamos, señores. Vamos a engordar bien esto. No sé si... El porfiriato me rentaría. ¿Cómo van de puntuaciones? ¿Qué lleva el holandés? El holandés... Va tranquilo, ¿eh? Va como yo en las partidas de... De personalizada. No sé, se me ha ido ahí... El alma por la garganta. Es piratillo. A estos van a... Tienen que morir vilmente. Intentar ir... A por también... Mira, mira, mira. Uh, 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 uh. ¡Viva México! Se han comido una. Toda la trampa. Sí. Correcto. Ni una aldea no me han quitado, chaval. Ni un puto aldea no me han quitado. Brutal. Pues nada. Voy a intentar pillarme aquí las... Se llaman full carretas. Se llaman full carretas. ¿Dónde? Joder, pues ya vale. Ya les vale. Ahí encima... Y Reuters también. Bien. Bueno, cañones, ¿eh? ¿Ves? Saca culebrinas. Saca culebrinas. Vienen con seis cañones. Saca culebrinas. Voy a tener que convertirme en soldados. Pero vamos, rápidamente. Voy a intentar meterme todavía más de estos cabrones. A ver qué tal. Venga, pilla, pilla. Tú pilla. Vamos, vamos, vamos. Voy a... A meterme. A ver. Es que les puedo aguantar muy bien, pero si me llegan con cañones, me van a reventar. Me van a coser ahí. Aunque pierda el bonus, se van a hacer más fuertes las unidades, así que voy a aprovechar. Venga. Ahí estamos. Armas restauradas justo después. Vienen, vienen, vienen ya, ¿eh? Vienen a por el Menda. Prepárate con las culebrinas. Voy, voy, voy. Y voy a intentar llamarle la atención con esto. Vale, ya está. Tengo los soldados. Con algo todavía de... De guerrilleros. Me ha subido... Si no me voy a subir a la puntuación de golpe, me debería subir a continuación. Venga, a ver, a ver esos cañones, esas culebrinas, eso todo. Fíjate, vamos, estos cañones tuyos con mi infantería ahora mismo. No me apoyas, se van a comer. Se han cargado mi culebrina del disparo. Nada, nada, nada. Toma. Ahora ya con armas restauradas. Venga. Es que se van a meter aquí a morir. Dispara, dispara bien. Tienes un poco más de alcance que ellos, comparativamente. Creo que voy a intentar incluso ir a por ellos. Fíjate lo que te digo. Ha pillado, ha pillado, ha pillado. Son falconetes de tercera, no hay nada que temer. Nada, venga. Apuñalada trapera. Desaguanto, desaguanto. Venga, va. Incluso a por una mejora más. Vale, me lo he sacado enteros. Me he sacado sin cañones. Sigo sacando cañones reales. Buah, chaval. La cantidad de falconetes que tenían. Pero es que es eso. Había que no temer. Porque es que yo vengo con 400 puntos de golpe. Y espérate porque todavía me saco más cosas. Nada, brutal, brutal. Una pena, eso sí. La inversión en los soldados. Si consideramos que podría subir a revolución. Pero no. Me quedo con los soldados. 480 puntos de golpe. Me quedo en cuarta, ¿vale? Prepárate. Que vamos a continuar con esto. Es que avanzamos. Seguimos avanzando. Aprovechamos el ritmo que tenemos. Y mi mercado. Me lo han volado. Muy bien. De puta madre. O sea... Voy a enviarme aunque sea... Bueno, pues mira. Envío militar. Con más soldados. Lo aprovecho más ahora que los he mejorado. Se van a cagar. Yo estoy a full de drogas. Venga, vamos, 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 vamos. No tenemos nada de tiempo que perder. Están ahí formando de nuevo. Hostia, chaval. Qué pros somos con México, ¿eh? Me cago en la leche. Ahí sin mejorar las torres, tío. Se va a entrar, se va a entrar, se va a entrar, reviéntala. Querías decir los muros. Eso. Venga, venga, venga. Caza esos cañones. Caza esos cañones. Corre, 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 corre. Yo te protejo de las carretas. Tiene que salir corriendo aquí. Venga, venga, venga. Vete a por los cañones, vete a por los cañones. Olvídate de lo demás. Cañones, solo cañones. Para ti solo existen cañones. Ya está. Se les ha muerto todo aquí, ¿eh? Hemos venido con las ideas muy claras. Súper abusivos. Es un punto acento. Es que es una salta maravillosa. Pero es que estos soldados, tío. 480 puntos de golpe, tío. Con la granadita. En largo plazo prefiero a los mayas. Pero es que, ya te digo. Esta estrategia nos puede llevar muy lejos en Elo, ¿eh? Bueno, vamos a esperar un poco. Vamos a esperar una polla, tío. Yo tiro... Me tiro la yugular si hace falta. Bueno, ya hemos podido. Y ahora Chipotle. Tienes cañones ahí atrás que te has dejado. Y avanzamos. Seguimos avanzando. Ya estoy cerrando el muro por si acaso. No, me la suda. Bueno, venga, va. Las cosas hay que ser ordenadas. Eres un cagón, pero venga. No, 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 sí, no, tío. Si un tío que hace las cosas así. Eres un cagón. Venga, 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 vamos. Lleva la caballería. Lleva la caballería conmigo. Están cerrados el muro. O sea, no me deja avanzar mucho. Que vengas conmigo. Que presiones en mi puto lado. Mira aquí, joder. Vamos. Se me ha vuelto tonto. Que vengas con la caballería. Rápido. Pero que no sé por qué no se mueve, tío. Se me ha quedado bugueada. Mírala. Pero ha separado las unidades. Sí. Joder. Este holandés va a pillar. Ni... Mira, se está sacando estrario. No, que se olvide con estrario. No tiene nada que hacer ahí. Mordísimo. Mordísimo. Y ahora espérate que me voy a inflar de alimento. Venga, ese chipotle. ¿Ves? Para esto vale chipotle. 40 alimentos. 40 alimentos. Farmeo... Mira, me voy a hacer más economía. ¿Así? Que tú con las haciendas, tío. Esto es calidad. Esto es calidad. Vengo de arriba. Vengo de arriba con carretas. Vale, pues... Voy. Vengo de su fábrica. Ya está. Ahora por poder me puedo revolucionar o... Casi me voy a imperial. Es que me voy a imperial, tío, con esto. Pues me voy a imperial, si quieres. Un poco más de alimento. A ver si les cazo a las carretas. No, reviétele la fábrica. Reviétele la fábrica. Vamos por partes. No quería ser ordenado. Pues mira. Ordenemos. La fábrica no se va a escapar, tranquilo. Nada, tío. Nada mejor que las fábricas de los... De los mexicanos, tío. Eso sí que dura, ¿eh? Nada más se llevó las pilas. Eso sí, voy a sacarme alguna puerta. ¿Qué tal si... Dejamos pasar a mis unidades? Nada, ya los soldados se lo están haciendo tranquilísimamente. Y eso que son carretas, ¿eh? O sea, tiene un ejército grande el puto alemán de mierda. Pero se va a desangrar. Bueno, fíjate. En el intercambio. Yo lo siento que me va a pasar a hacer los loles. Por los loles. Por pasar a hacer el combo completo. Me va a pasar a California. Me va a aniquilar finalmente, pero... Pero no. No la ha rentado una mierda. Se ha quedado sin nada. Vale. ¿Qué más quiero ahora mismo? Ahora mismo, mira. Tengo envío de 14 salvadoreños. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no unos salvadoreños? Intentar cazar yéndome al fondo de este puto sitio. Intentar sacarme más alimento. Monedas ahí, pues me he sacado un piquito. Vale, bien, bien, bien. Me he quedado bajadito, pero ya he hecho un trabajo de dioses. Es que la ciudad del holandés se la ha dejado en la basura. Ya casas, establos, nada. En el mercado, en el puesto comercial. Y ya la fábrica del otro, pues de regalo, ¿no? Estoy haciendo el moñas, eh. Podríamos haber ganado ya. Fíjate, es que yo tengo una puntuación que yo... A ver, es que con lo de que dices que se te ha bugueado el ejército y tal, si hubiéramos ido juntos, habríamos ganado ya. Sí. Ese es el problema. Pero cuidado, ¿eh? No bajes la guardia que tropas tienen, ¿eh? Link en la descripción para pillaros este juegazo al mejor precio en Eneba. Y con ello apoyando el canal. Vamos a meternos... Mira, aquí. Un poco más de... de experiencia y tal. Me recojo estos libros. Y así, si puedo, me meto... La carta de la iglesia, que podría haberme metido el plan de Iguala. Y con eso habría tenido... Pues todavía unos soldados más terroríficos, si cabe. Madre mía, mira que es caro el puto soldado. Que barato no es. Y... Estoy aquí pillándomelo como si nada. Muy bien, muy bien, muy bien. Más alimento. Vamos a hacer con un poco más de experiencia. Así ya me saco el plan de Iguala, sí o sí. O sea, todavía tienen puntuaciones gorditas. Pero... van a morir entre terribles sufrimientos. Fíjate, tengo el charro ya con 537. La habilidad de charro. El charro está roto. Es lo único que tiene México que de verdad dices. Eso está roto. Pero... Bien, tío. Si es que el ranking al final es así. Es el mercado, amigo. Es el mercado. Ay, ¿quién coño falta aquí sin trabajar? A la puta madera, desgraciaos. Cago en Dios, tío. Venga. Venga, ¿tú qué? ¿Qué haces? Mirando a dónde. ¿Qué? ¿Qué? Métete aquí a trabajar. Subnormal. Venga, ahí ya está. Vamos a meternos aquí. Y voy a intentar... Esto. Vale, pues ya está. En cuanto estemos listos... Vámonos. Que tengo 45 soldados vigía. Esto ya es ejército entero de 100 de población, básicamente. Y yo con qué crees que voy ahí. Mira lo que llevo. Sí, sí. Mira, soldados vigía de 500 puntos de golpe. Ay, por favor, mira más de todo. Y 64. Bueno, y si ya pasamos, podría ser la polla, ¿eh? Voy a hacer más puertas, a ver si... Mira, mira, intenta encorarse por arriba, ¿eh? Voy para allá, voy para allá. Voy para allá con los californios. Tú sigue para abajo. Oiga. No, yo voy a seguir por arriba, tío. Porque a este paso no llegamos. Pero, ¿qué te crees que haces, alemán de mierda? O sea, de verdad, ¿qué te crees que haces, desgraciado? Venga. Fuera de aquí. Puto pussy. Venga. Aparca, hijo de puta. Vale, este alemán de aquí ya parece que se pira un poco. Vamos a meter un poco de bayonetas y eso. Ah, que va a venir aquí a sediar. Venga, por favor. Seamos serios. Venga. A chuparlo un poquillo. Vale. ¿Me reventaré yo los dos? Puede ser. Que los dos, tío. Sí. Y la caballería aquí a la espalda, ¿qué? ¿Eh? De eso no hablamos nada. A ver, no tengo nada ahí atrás. Sí, el alemán. Ya, le he reventado antes, tío. Sí. Está en la mierda. Con lo que queda esto, ¿qué va a hacer? Voy a dispararle aquí al hoyo y a chuparla. Mira, mira, mira. Ahí está. Ahí está. Ahí ya está. Con estas unidades me piro. Va a sacarme todavía más población de estos señores. Es que me saca caballería, tío, contra California, señor. En plan de espalda. Pero me va a dar una de vueltas este desgraciado. Está todo el rato corriendo. A ver si pilla algo, tío. Es que dame un combate frontal, imbécil. No voy a pillar ni los buenos días, tío. Ni un catarro a pillar. Puta tristeza. Que no me vas a raidear nada. Para que los meto automáticamente en la hacienda. Tonto polla. Fuera ya de aquí. Mira lo que me he encontrado. Por fin unidades dispuestas a luchar y a morir. Nada, que te saco 200 de población. Estoy por sudar de este pavo, tío. Venga. Ah, por aldeanos, alemán. Que me estás ya tocando la polla. Dicho esto, más velocidad de creación de unidades. No sé si dejar algún soldado donde tus haciendas y donde las mías. Que con eso ya es suficiente. Es que he dado vueltas el petarro oeste. Por aquí. El alemán, dices. Sí. Te lo he dicho. Que no hace nada más que dar vueltas. Si no consigue atacar nada. Listo. Ataca. Esto ya es otra cosa. Ahí vamos a vernos las caras. GG. Oye. ¿Cómo funciona esta puta Strat? Porque ya te digo. El enemigo además puede preparar un counter. El enemigo dice. Bueno, pues veo mucho salteador. Voy a sacarme unidades de cañones. Y tú puedes venirte. Para cuando ya se han baseado en tercera cañones. Con cañones reales. Que tienen un poco más de distancia. La caballería. Y yo encima luego me convierto en soldados. Que tienen mucho más aguante contra los cañones. Y los pueden destrozar en combate cuerpo a cuerpo. Entonces ha metido miedo. Porque no sé con cuántos han venido. Si con ocho o diez falconetes. Venían con una cantidad de ardillería bestial. Pero que no han podido, tío. Que no han podido ni de coña. No han podido. Y además piensa, tío. Que tengo. O sea. Es que. A ver cómo me explico. Los charros, tío. Se estaban comiendo a los alabardes. El charro, te digo. El charro es que, a ver. Si le metes la carta de caballero. Al final. Quieras que no. Ese multiplicador como negativo. Que tiene contra infantería pesada. Lo pierde un poco. O sea. No es tan bueno contra infantería pesada. Como contra infantería ligera. Pero bueno. Se defiende. Y es que tengamos en cuenta. Que dices. Dice. Bueno. Será peor que el lancero español. Contra infantería pesada. Pero es que. Claro. Lo que le vuelve. Digamos. Roto. O especialmente potente. En estos momentos. Del meta y tal. Es que es como. El lancero español. Con peor multiplicador. Contra infantería pesada. Pero más daño de base. Con lo cual. Es mejor. Contra todo lo demás. Y contra infantería pesada. Es que se sigue enfrentando. Bastante bien. ¿Sabes? Y luego tienes. El daño este. De lanza cargada. Que es que encima. Te mete dos de área. Es decir. Que cuando vas contra una línea. Te revientas. No, no. Está. Está guapardo. Vamos a ver esas militares. Uf. Enorme. Enorme muerte. Y destrucción. A ver. California me gusta mucho. Tío. Pero es que. Me he cansado de jugar California. La de California ha sido. Totalmente. Anecdótico. O sea. Me lo he sacado. Pero por. A mí no me rentaba. Ya. Revolucionarme. Porque había metido mejoras en el soldado. Entonces. Para. Digamos. Más potencia. Pues sigo mejorando. Me quedo en cuarta. Saco más masa. Mira la puntuación desde el minuto dieciocho. Nada, nada, nada. Bestial, bestial, bestial. Población de militares. Buh. Nos vemos pronto con más.